Existen muchas dudas respecto al cabello. ¿Cuál es tu tipo de cabello? ¿Dalgado o grueso o mixto? ¿Cuál eres al final? Hoy te lo explicaré en este video. Hola, ¿qué tal? Yo soy JM Montaño y si tú quieres mucho contenido sobre cabello, cómo cuidarlo y cómo mejorarlo, suscríbete en este momento aquí a mi canal. Y si vives en Guadalajara, recuerda que ya viene la segunda temporada de Muchachón al Rescate, donde yo te ayudo a tener tu mejor cabello largo posible porque te voy a dar mis mejores consejos personales para ti porque te voy a ver en persona. Así que si tú quieres participar en esta segunda temporada, solamente envía un video no mayor a dos minutos a la cuenta de Instagram, arroba reto muchachón, donde me cuentes por qué necesitas mi ayuda, qué problemas has tenido con tu cabello, cómo has enfrentado este proceso de crecimiento y qué se te ha dificultado. Y envíame una fotografía de frente, de perfil, de espaldas y de arriba de tu cabeza para yo poder analizarlo y poder darte mis mejores recomendaciones cuando te vea en persona. Recuerda, si vives en Guadalajara, esta es tu segunda oportunidad si te estás dejando crecer el cabello, que yo te pueda ayudar y darte mis mejores consejos en persona. Vamos a comenzar hablando de el cabello delgado. El cabello delgado se refiere a el grosor de la fibra de tu cabello. Este tipo de cabello es muy difícil de que tenga volumen o que se le pueda dar volumen al cabello. Y si lo peinas de alguna manera, es muy probablemente que puedas ver el cuero cabelludo. El cabello delgado no quiere decir que te estés quedando calvo, pero sí es más probable que puedas ver tu cuero cabelludo o lo blanquito cuando te peinas a veces. Porque muchas veces al peinar no se puede confundir con calvicie. Ya que el cabello es tan delgado, pero tan delgado, que puedes ver tu cuero cabelludo. Y se puede creer que se está perdiendo cabello en esa zona o en varias zonas porque puedes ver tu cuero cabelludo, pero simplemente es porque tu cabello es delgado. Lo único es que no tienes mayor densidad de cabello. Lo que parece que te estás quedando calvo porque puedes ver tu cuero cabelludo, pero no significa que te estés quedando calvo. La densidad del cabello se refiere a la cantidad de folículos pilosos que existen entre cada centímetro cuadrado de tu cabeza. A mayor densidad, mayor cabello tendrás. Para hacer lucir tu cabello mucho más abundante, como si tuvieras mucho más cabello, puedes utilizar espuma para peinar o mousse, como en algunas partes también se puede conocer, ponerlo sobre tu cabello y ayudarte con una secadora o con los mismos dedos cuando se encuentra un poquito ya semi seco, pues empiezas a hacerle un poco de volumen con tus dedos o también podrías ayudarte de algunos polvos o de polvo o talco especial para cabello para dar un poco más de grosor y también de hacer un poco más denso tu cabello visualmente. Estos dos son los mejores aliados en el cabello delgado al momento de peinarse. Y para mis muchachones de cabello grueso, con el cabello grueso la fibra del cabello es más gruesa tal cual lo dice su nombre. Este tipo de cabello suele ser un poco más difícil de controlar al momento de peinarlo y puede crear también gran volumen sin necesidad de querer provocarlo o sin necesidad incluso de peinarlo para que tenga volumen. Sin mucho esfuerzo incluso tú ya con el cabello grueso tendrás mucho volumen. Para poder peinarlo o controlarlo es necesario utilizar un producto que tenga de una fijación media a una fijación alta. El cabello grueso podrías tener poca densidad de cabello o sea pocos cabellos en un centímetro cuadrado pero no se va a notar tanto la poca densidad o el poco cabello que tienes a diferencia de lo que es el cabello delgado. Con el cabello delgado si tienes poca densidad se va a notar muchísimo más que con el cabello grueso. Incluso cuando estás perdiendo cabello cuando te puedes estar quedando calvo cuando tengas calvicie o alopecia en muchas ocasiones también puede ser que se tarde en notar un poco más la pérdida de cabello en alguna zona de tu cabeza porque el cabello grueso suele cubrir un poco más esa zona. Así que puede ser que si estás perdiendo cabello y eres de cabello grueso tardes un poco más en que se empiece a notar el cuero cabelludo de la zona que estás perdiendo cabello. Una gran pregunta que a muchas personas les surge es ¿se puede perder densidad a lo largo del tiempo? Y la respuesta es que sí. Normalmente conforme vamos creciendo vamos perdiendo densidad de nuestro cabello de una forma normal. O sea esto quiere decir que tenemos menos folículos pilosos por centímetro cuadrado. Otra de las preguntas que también les surge a mis muchachones es ¿se puede hacer el cabello delgado a grueso o de grueso a delgado? Y la respuesta es no. Pero si existen algunos productos que te pueden ayudar a hacer o dar este efecto como si tu cabello fuera un poco más grueso o en algunos casos algunos productos te pueden ayudar a hacer lucir tu cabello como un cabello delgado al final de que lo terminas de peinar. Pero no así de forma natural de forma como por arte de magia no vas a cambiar el tipo de cabello que tienes de delgado a grueso o de grueso a delgado. Y pues bueno muchachón eso es todo por el video del día de hoy espero que te haya gustado y te haya servido este video para que así tú sepas identificar qué tipo de cabello eres tipo delgado o tipo grueso y de esta forma pues puedas empezar a tener ciertos cuidados puedes utilizar algunos productos para darle el terminado que tú quieres en tu cabello así que ya sabes cómo puedes identificar también tu tipo de cabello. Recuerda que me puedes seguir en Instagram que es ahí donde te estoy compartiendo más contenido a diario sobre cuidado del cabello así que sígueme en este momento y no olvides suscribirte aquí a mi canal para que no te pierdas ninguno de los videos que te estoy haciendo sobre cuidado del cabello y tipos de cabello peinados y si te estás dejando crecer el cabello ya sabes que este es el canal que debes estar suscrito también no olvides darle like para saber que te gustan estos videos donde te hablo un poco más de los tipos de cabello los cuidados de los tipos de cabello y así tú sepas cómo identificar y cuidar mejor tu cabello y déjame a cabo con los comentarios qué tipo de cabello eres tú eres delgado o grueso recuerda que yo soy JM Montaño y nos vemos en el próximo video good luck Guadalajara prepárate para tu segunda oportunidad muchachón el rescate regresa así que si vives en Guadalajara y necesitas ayuda con tu cabello Don Pepe y yo te podemos rescatar solo sigue la cuenta arroba reto muchachón en Instagram mándanos un video de menos de dos minutos para que nos cuentes en qué necesitas que te rescatemos mándanos una fotografía de frente perfil atrás y por arriba de tu cabeza y listo y no importa si vives fuera de Guadalajara o México también te podremos rescatar así que tú también envíanos los mismos requisitos un video no mayor a dos minutos donde nos cuentes por qué necesitas ser rescatado y tus fotografías en esta segunda temporada de muchachón el rescate todos pueden ser rescatados gracias 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 Gracias. Gracias.